Música Hola chicas como están Aquí les tengo otra receta De como hacer bistead a la mexicana Con papas Ya aquí tengo las papas picadas Las tengo con agua y unas gotitas De limón para que no se hagan prietitas El bistead Tengo 3 libras Ya le puse limón y sal Ya está cortadito En cuadritos Le voy a picar 5 jitomates 2 chiles, bananas Cebolla morada Cilantro, ajo Y chile de árbol Y tengo mi sazón Y aceite el necesario Y para hacer un arrocito blanco Tengo mantequilla Y aceite y sal al gusto Y esos limones cortados Son los que exprimí al bistead Y aquí pues ya tengo mi cacerola Lista en la lumbre Le vamos a poner como Miren Un chorrito de aceite Ya le vamos a poner el bistead a la cacerola Es de este De pulpa blanca Este sale muy suavecito No tiene Tanto nervio Ahí lo vamos a dejar Hasta que se empiece a freír Ahora vamos a picar todo Pero primero voy a rallar el ajo Ahora vamos a cortar los jitomates También maduritos Como que le hace falta Filo al cuchillo Pero le acabo de poner Pero es que los jitomates Están muy maduritos Por eso no Los corta Bien Así vamos a cortar Todos los jitomates Lo voy a picar Ahora vamos a picar el chile Chile banana Ya todo está muy limpiecito Nada Le voy a poner este papelito Acá abajo Porque se mueve mucho Y a mi me gusta Quitarle Un poquito de De vena No porque enchilen Que las semillas son muy Muy duras Para la hora de comer Que no las estés mascando Miren Lo voy a cortar así Nada más en rueditas Ahora seguimos con la cebolla Siempre le quito Toda la cascara Mira le quité La delgadita Ahora le quito Toda 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 Ya todo limpiecito Jitomate También ya estaba limpiecito Así Medias lunas Ustedes le pueden poner Lo que ustedes gusten De De mucho O poquito Como les guste Le pueden poner Y ahora el cilantro Ya bien limpiecito También Me gusta Lavarlo temprano Sacudirlo bien Del agüita Que se le pega Y ya se seca Y así queda Bien bonito Miren Cuando lo cortas Mojado Queda todo Mayugado Y así no Miren Bien bonito Ya estos chilitos Así van a ir Enteritos También tengo Un consomé Denor De pollo Para el arroz Ahora vamos a hacer El arroz Le pongo Más o menos Una cucharita De aceite Pongo su mantequilla Y antes que Brinque Le pongo el arroz Son dos tazas Y media de arroz Lo meneo un poquito Que se revuelva Todo bien Y por cada taza De arroz Como yo la Medí en esta En esta misma Medimos el agua Tengo seis tazas De agua Con la misma Hay que medir Bien Aquí tengo mi agua Está tibia Y le pongo Su consomé Para que tenga Buen sabor Vamos a menearle A la carne Que ya Se oye Que se está dorando Yo lo dejo Que se dore Un poquito Para después Ponerle Lo demás Ahora acá Le ponemos Un poquito De San Y lo tapamos Y ya que Empiece a hervir Le bajamos El El Juego Ahora vamos a ver El bistec Que ya Empieza A dorarse Ahora Le ponemos Las papas Le meneamos O lo revolvemos Le vamos a bajar A la llama A la lumbre A fuego lento Y las tapamos Ya le voy a poner Los chilitos Para que se Empiecen A dorar Y ahora Le vamos a poner La cebolla Ahora le vamos a poner El chilito También le pueden poner Chile Serrano O Jalapeño A mi me gusta Más con este Chile Le da más sabor Y los chilitos Secos De árbol Ahora le vamos a poner El ajo Rallado Le da más sabor A la comida Ahora le vamos a poner El jitomate Y ahí las papas Se van a acabar De cocinar Con el jitomate Este jitomate Suelta mucha Mucho Caldito Mucha agua No sé por qué Será porque Está muy madurito Y sale muy rica La comida Con Este Todavía son los que Trajimos del rancho Ya se me están Terminando Pero Rojos Bien bonitos Miren Lo voy a tapar Lo voy a dejar Aquí Se cocine La papa Y el jitomate Miren El arroz Aquí Ya estuvo Miren Que bonito Arroz Vamos a checar Si ya Se están Cocinando Las papas Miren El jitomate Ya Se Redució Y miren Su juguito Ya se despadaza Está bien rica Ahora Le voy a poner El sazón Se lo voy a poner En el juguito Porque Sin sazón La comida No tiene Mucho sabor Le vamos a poner Todo el sobrecito Es como Una cucharadita Ahora le vamos a dar Otra meneada Para que se revuelva Bien Y lo voy a tapar Otro ratito Para que hierva Con el sazón Ya la destapé Ahora le voy a poner El cilantro Que ese me gusta Dejárselo Así Encimita Y ya le voy a apagar Porque ya está Y lo voy a dejar tapado Para que el cilantro Se evaporice Ahora vamos a servir Para probarle Vamos a poner El juguito A probar A probar Está muy suavecito El bistec En las papas También El arroz Sale muy rico Así como Lo cocine Los invito A que se suscriban Y que hagan Este bistec A la mexicana Con papa Y su arrocito Y su arrocito Que está De Dele Dele Like Suscríbanse Comenten Activen la campanita Para que les caigan Notificaciones Cuando suba Un nuevo video Denle like Para que este video Lo vean Más personas Nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Que Dios les bendiga Haciendo Gracias por ver el video